Pasa que hoy me detuvo, un grito que no lograba escuchar Sobre las vitrinas y mi cara, tratando de aguantar Lo que no logré matar con el tiempo Y pensar que estoy aquí, como si nada Pasa que hoy te detiene, un grito que no lograbas escuchar Hablaba de vitrinas y tu cara, tratando de aguantar Lo que no logras matar con el tiempo Y pensar que estás aquí, como si nada Hoy me cansa el frío que hace brotar el miedo Poco a poco, me acuerdo más de tu voz, tan viva Hoy me cansa el frío que hace brotar el miedo Poco a poco, me acuerdo más de tu voz, tan viva Tan viva Tan viva Tan viva Hoy me cansa el frío que hace brotar el miedo Poco a poco, me acuerdo más de tu voz, tan viva Tan viva Hoy me cansa el frío que hace brotar el miedo Poco a poco, me acuerdo más de tu voz, tan viva 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 Gracias.